Porque lo bueno perdura en el tiempo y hay que celebrarlo. 40 años de vida musical del Grupo Puntano. Cena Show de primer nivel. Viva un momento especial junto a estos referentes de la música cuyana. Festejarán junto a nosotros Enrique Espinoza, Jorge Viñas, Ollarzabal Navarro, Los Trovadores Mercedinos, Alma de Guitarra, Algarroba.com. Cierre a cargo del Grupo Puntano. Sábado 18 de octubre, 21 a 30 horas, Sociedad Rural Río Quinto. Valor de la tarjeta, 250 pesos. Reservas al 43, 75, 44, 43, 77, 31. Conducción, Jorge Pascual Recavarren y Cecilia Mendoza. Auspician, Gobierno de la Provincia de San Luis, Municipalidad de Villa Mercedes. Compadre, pásame un trago que tengo el pecho perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!